428701071132461332 Nuestro Facebook El Radar, nuestra página web www.elradardelsur.tv Ahora sí, nos trasladamos a la fiesta del estudiante en la UNAJ Universidad Arturo Jaureche, en el Laboratorio YPF Una jornada realmente espectacular Estuvieron las bandas Despegate, Familia Reggae, Malditos Gusanos, La Batucada, La Chilinga Y la banda nacional Arbolito, realmente espectacular Estuvieron presentes profesores y alumnos de la escuela de circo Que funciona en el complejo SOS de Quilmes El presidente del centro de estudiantes, Cristian Rodríguez Paz Estuvo charlando con nosotros, le hicimos una nota Usted lo va a tener ahora en pantalla También lo tuvimos a Maximiliano Parada A Erika González Y Rocío Mendoza, integrantes de la conducción del centro de estudiantes Vamos a ver las imágenes y los testimonios ¡Suscríbete al canal! 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 y ahora ya no se ve se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crecen Madre Tierra Madre de todos los colores Madre Tierra Madre de todos los amores Madre Tierra Madre de todos los colores Todos los amores Madre Tierra 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 i Cristian Rodríguez Paz, presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Jauretche. Contame un poquito, ¿cuáles son las tareas que están desarrollando? Nosotros desde el Centro de Estudiantes estamos, bueno, como sabrán, salió en los medios hace poquito, hace dos meses y medio que asumimos el primer Centro de Estudiantes de la Universidad Jauretche y en principio, como todo lo nuevo que están haciendo, empezamos a armar de cero el primer Centro de Estudiantes de la Universidad. Eso significa que pusimos una mirada atenta a los servicios que están necesitando los compañeros en principio, por ejemplo, el Centro de Copiado, que para nosotros es una gran alegría, después le pueden preguntar a los chicos, Maxi es uno de los que está laburando fuertemente con el tema. Y el Centro de Copiado parece una cosa muy sencilla, pero para una universidad donde somos más de 5.000 estudiantes, que no teníamos un lugar donde hacer fotocopias a precios populares, es un gran paso que estamos dando. Así mismo pusimos el primer kiosquito dentro de la universidad, que no hay todavía un buffet, digamos, donde los chicos pueden ir a comprar alguna golosina, alguna comida y demás, así que bueno, estamos empezando con eso. Y después las tareas propias de un Centro de Estudiantes, que tiene que ver con empezar a trabajar esas cuestiones académicas, digamos, cuestiones de bienestar estudiantil, que vienen pasando en todos los estudiantes que somos. Para eso tenemos una estructura, que estamos trabajando con representantes de cada uno de los institutos. Ustedes sabrán que la universidad por el momento no tiene facultades, sino que tiene tres institutos, Salud, Ingeniería y Ciencias Sociales. Bueno, así que venimos acompañando un poco las diferentes problemáticas que van surgiendo, venimos colaborando con la universidad en todo lo que tiene que ver con la implementación, por ejemplo, del sistema CIU Guaraní, que es la forma en donde nos inscribimos a las materias en forma informatizada y demás, y después colaborar en proyectos de extensión universitaria, estamos colaborando en diversas actividades culturales, deportivas que se están haciendo. Así que bueno, muy contentos también de que esta es nuestra primer fiesta del Día del Estudante con un Centro de Estudiantes en la universidad. Realmente es algo muy importante y vemos las gran convocatorias que han tenido, ¿no? Sí, la verdad que nos pone muy contentos, porque además este año a la universidad se incorporan a la fiesta organizaciones de la comunidad, organizaciones del territorio, sociales y también estudiantes secundarios. Nosotros estuvimos recorriendo algunos colegios secundarios con los que venimos de alguna manera relacionándonos y para nosotros es fundamental que el festejo del Día del Estudante no sea solo de la universidad para adentro, sino de la universidad para afuera, que es un poco lo que nosotros proponemos, es decir, que la comunidad también la apropie, ¿no? La universidad no es solamente de los que estamos acá estudiando, la universidad es de nuestro territorio, de la región, así que bueno, nos visitaron estudiantes del Plan Fines, que para nosotros es genial, estudiantes de secundario, vinieron centros de estudiantes de otros institutos, de otras universidades, como el 83 de Solano, así que bueno, agradecemos a todos por la participación. ¿Qué es el Centro de Copiado por el cual estás trabajando? Bueno, en el Centro de Copiado tenemos hoy en día, estamos siete compañeros con una beca de estudio, ¿no? Como quien dice, le estamos dando una colaboración para que puedan estudiar y bueno, tenemos las copias, las simples a 20 centavos y las dobles a 30 centavos, son precios económicos, para que todo el estudiante pueda llevar a sus apuntes para poder estudiar. ¿Y cómo es que se sustentan ustedes para poder tener esos precios? Y nosotros nos sustentamos con nosotros mismos hasta el día, no tenemos la ayuda de ningún lado, sino que solamente de los propios estudiantes que compran su copia, con lo que recaudamos de las copias y del kiosco, nos vamos ayudando entre los dos al día de hoy. ¿Quiere decir que toda fuerza de pulmón? Toda fuerza de pulmón de todos los estudiantes, de nosotros y los demás estudiantes compañeros que siempre están dando una mano. Esperemos que tengan ayuda de afuera también. Esperemos que llegue la ayuda en algún momento, ya sea de la universidad o del ministerio, de donde sea. Como Centro de Estudiantes, una de las cosas que más estamos pidiendo hoy es una ayuda. ¿Cómo están insertados ustedes adentro del Centro de Estudiantes? ¿Cómo? ¿Cómo están insertados ustedes dentro del Centro de Estudiantes? ¿Te referís a la organización dentro del Centro? Bueno, Presidenta, Vicepresidenta, tenemos tres secretarios, un tesorero, ella es la Secretaria de Salud, tenemos Secretario de Ingeniería y Agronomía, una Secretaria de Sociales, un tesorero, esa es la comisión, digamos, que entró de parte de la Jaureche. Y después el Centro de Estudiantes está conformado por las demás minorías. Dentro de esas están la Escalabrín Ortiz y la Rámpora. ¿Qué cantidad de personas son aproximadamente? En el Centro de Estudiantes, 14. En el Centro de Estudiantes, 14. Menos la Jaureche, digamos, tenemos más o menos 35, 40 compañeros que venimos laburando todo esto. ¿Cuál es la visión del futuro de todos ustedes? Yo, particularmente nosotros, lo que queremos es crear una vida universitaria a partir de una universidad nueva. O sea, siempre hablo yo desde el punto de vista de que esta va a ser dentro de las familias que conforman a los estudiantes que están acá, la primera generación. Entonces, empezar a enseñarles un poco a nuestros compañeros cuál es la vida universitaria, de qué se trata la responsabilidad de cada uno y que dentro de eso vaya acompañado lo que tiene que ver con las copias, la responsabilidad de aprobar y esto que es una fiesta hoy. Gracias. Vos que estás en la parte de salud, ¿cuál es tu desempeño? Mi desempeño, hoy estamos trabajando con una jornada de salud. Se va a realizar la semana que viene, durante martes, miércoles, jueves y viernes, donde se van a entregar el seguro público para los estudiantes, se van a entregar alrededor de 350 carnets por el principio, después se va a abrir una nueva inscripción para que todos los estudiantes se puedan atender en un consultorio acá dentro del predio. Estamos abriendo comisiones para los chicos, que nadie se quede sin cursar, lo que surja, lo que surja. Bueno, tienen una tarea bastante compleja todos porque tienen que trabajar muchísimo. Sí, demasiado, pero con mucho gusto, estamos muy contentos.